hola hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más si aún no sabes qué hacer para tu cena de fin de año pues aquí te dejo una opción unos ricos tamales de barbacoa de pollo para marinar el pollo voy a estar ocupando 15 chiles guajillos chile chipotle vinagre blanco sal ajos pimientas dulces comino y cilantro lo primero que vamos a hacer es poner a asar los chiles hay que estarlos meneando constantemente para que no se los vayan a quemar ya después de terminar de asarlos los vamos a poner a remojar en agua caliente ya que los chiles están listos vamos a sacarles un poco de semilla y los vamos a poner a licuar junto con los demás ingredientes le voy a estar agregando nada más de dos a tres chiles chipotles para que no me salga tan picoso y le voy a empezar agregando también los ajos el comino el cilantro y la pimienta dulce aquí le voy a agregar también una poquita de sal y le vamos a poner un chorrito de vinagre le voy a agregar un poco de agua y ya lo vamos a poner a licuar y mientras todo esto se muele voy a estar picando el pollo para que le entre muy bien la sal y todos los condimentos los y y y y y y y Gracias por ver el video. Ya que picamos muy bien el pollo le vamos a agregar sal al gusto. Y ya que está todo licuado vamos a agregarle la salsa al pollo, vamos a colarla muy bien para que no lleve cáscara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya por último le voy a estar agregando pimienta negra molida. Ya que mezclamos todo muy bien vamos a taparlo con un plástico o con una tapadera y lo vamos a dejar reposar por unas dos horas. Ya que pasaron las dos horas vamos a comenzar a envolver nuestros tamales. Nosotros les llamamos tamales de barbacoa pero estos tamales no llevan masa. Les llamamos tamales porque van envueltos en hoja de plátano y también lleva aluminio. Ya para envolverlos vamos a estar ocupando hojas de aguacate, cebolla en rodaja, si quieres ponerle verduras es opcional. También vamos a ocupar hojas de plátano, ya las tengo lavadas y las hace un poco para que estén más flexibles. También vamos a ocupar aluminio, ya lo tengo cortado en cuadritos el aluminio, igual también la hoja de plátano y vamos a comenzar a envolver. Primero vamos a poner la hoja de aluminio abajo, la hoja de plátano encima y encima de la hoja vamos a poner la pieza de pollo. Podemos poner una pieza o dos piezas, las que tú quieras poner. También lleva su hoja de aguacate, una hoja de laurel, dos rodajitas de cebolla, la verdura que tú quieras agregarle. Yo le voy a poner papa y zanahoria y ya después de aquí le vamos a poner un poquito de salsa encima. Y ahora sí vamos a empezar a envolverlo. Hay que envolverlo muy bien para que no se vaya a salir la salsa o la verdura. Y ya aquí quedó listo nuestro primer tamal de barbacoa. Esta comida en mi pueblo la hacen mucho para las fiestas, para las bodas, especialmente también para la cena de navidad o año nuevo. Y si no quieres hacerla de pollo también la puedes hacer de res. Son los mismos ingredientes, salen igual de sabrosos los dos, así que esto es opcional. Salen igual de sabrosos los dos, así que esto se va aölkerer con los dos. Un poco más de pedagógrafos están los dos. Son los mismos ingredientes y règles. Son los mismos ingredientes yani los dos. Los dos es la desayunos. Son los mismos ingredientes que están los que se producen la mapa y Janet. y aquí ya terminé de hacer todos mis tamales ya los voy a poner a coser los voy a tapar y esto va a estar listo en una hora pues ya pasó la hora vamos a ver cómo quedaron los tamales vamos a ver qué tal está la verdura está cocida está bien suavecita el pollo también está muy suave esto ya está listo huele delicioso yo voy a acompañar el pollo con un espagueti verde también le puedes agregar verduras al vapor o una ensalada o lo que tú quieras acompañarlo eso está riquísimo espero te gusta esta receta gracias por ver este vídeo gracias por tu apoyo que dios te bendiga y nos vemos en el próximo adiós